Viajar a Egipto es viajar en el tiempo. El país de los faraones es ese destino que una vez en la vida al menos debes visitar para conocer su fascinante historia. Cada yacimiento, templo o valle es un viaje al pasado donde la civilización del antiguo Egipto regresa para cobrar vida. Hola mis amores, sean bienvenidos a mi mundo una vez más y a un nuevo video. Como ya vieron en la presentación, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito porque es que cuando se habla de Egipto enseguida nos viene a la cabeza pirámides. Y no, Egipto es mucho más que pirámides y puede ser un destino para cada viajero, para cada persona que venga a visitarlo. Puede ser un destino abrumador porque es que tiene mucha historia, muchos lugares que ver y en tan poco tiempo uno se vuelve lo que no sabe que ver. Si es que quédate que ya comenzamos. Y para comenzar con esta lista, pues bueno, es mejor hacerlo por su capital, El Cairo. Esta inmensa urbe donde las normas del tráfico son inexistentes, donde los semáforos son un mero adorno en sus calles y la polución crea una densa capa gris que lo inunda todo. Pero por supuesto, no te asustes porque El Cairo es uno de los lugares más auténticos que conocerás en tu vida. Admirar y visitar las fascinantes mezquitas, las fascinantes iglesias en el barrio Cotto, el magnífico bazar, el mercado de Han el Halili, perderte ahí por sus callejuelas, regateando para comprar un souvenir que te querrás llevar a la casa. O sea, sin duda son una de las visitas que no te puedes perder en El Cairo. Visitar el Museo Nacional de Arte Egipcio, sin duda es una de las otras visitas que no te puede faltar. Esto te va a servir para familiarizarte con los nombres de faraones y dioses que seguirás escuchando a través de todo tu viaje. Esto por supuesto, hacerlo con un guía es lo más recomendable. Como lugar número dos, tenemos todo el monumento de Giza. Estamos hablando de las pirámides de Giza, las pirámides de todas las que están aquí, las más famosas, así es que vamos allá. Construidas hace más de 4.000 años, las tres pirámides de Giza, conjuntamente con su guardián labrán esfinge, son una de las siete maravillas del mundo antiguo más misteriosa y son las que, la única que se conservan actualmente. Fueron declaradas patrimonio de la UNESCO en el año 1979. Las pirámides eran monumentos funerarios, es decir, tumbas en las que se enterraban a los faraones para facilitar su viaje a la otra vida. Y seguimos en el Cairo, con el destino número 3. Solo a 25 kilómetros de la ciudad, se encuentran los yacimientos arqueológicos de Memphis y Saqqara. Memphis, la antigua capital del Bajo Egipto, y Saqqara, la necrópolis, donde eran enterrados los faraones de la época. En el complejo funerario de Saqqara, lo primero que nos llama la atención es la enorme pirámide de su ser. Una pirámide de 60 metros de altura, que cumple el honor de ser la pirámide más antigua de la historia. La aristocracia egipcia buscó un lugar definitivamente para descansar toda la eternidad junto a los faraones. Las mastabas también las podemos encontrar y ver aquí en el conjunto funerario de Saqqara. Destino número 4. Luxor. Una ciudad de la orilla este del río Nilo, en el sur de Egipto. Era donde se situaba la antigua capital Teba, en los siglos XVI al siglo XI a.C. En Luxor hay un sinnúmero de yacimientos y de templos que ver. Fue una época dorada del antiguo Egipto. La joya de este lugar es el Templo de Luxor. Construido durante el reinado de los faraones Amenhotep III y Ramsés II. Es uno de los templos más conservados hoy en día y está dedicado al dios Amun. Las dos estatuas gigantes de Ramsés II a la entrada del santuario es una de las cosas que más impresiona. Con 260 metros tiene espacio suficiente para perderte y disfrutar de las grandes columnas que soportaban la estructura y los innumerables jeroglíficos de la época faraónica. El Templo de Karnak es otra de las atracciones que ver en Luxor. Es el más grande de todo el país. Se construyó a orillas del río Nilo durante varias generaciones y se encuentra a unos 3 kilómetros del Templo de Luxor. Estas dos edificaciones se comunicaban a través de la llamada Avenida de las Esfinges. Este templo fue dedicado al Amun y fue el principal recinto de culto de Egipto desde el Imperio Nuevo. Los sucesivos faraones compitieron en erigir edificios y obelicos en Karnak para honrar a Amun, dios principal del panteón egipcio. El Valle de los Reyes es una necrópolis del Antiguo Egipto, ubicada en las cercanías de Luxor, donde se encuentran las tumbas de la mayoría de los faraones del Imperio Nuevo. Forma parte del conjunto denominado Antigua Tebas con sus necrópolis y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1979. Se encuentra situado en la orilla oeste del río Nilo. La tumba de Tutankamón es una de las tumbas que podemos encontrar aquí y sin duda de las más conocidas de todo el valle. El templo de Hatseshu está situado en el Deir el Bahari, en orilla occidental del Nilo, frente a la ciudad de Luxor, en el sur del país. Fue construido por órdenes de las reinas Hatseshu, hija de Tutmosis I, quien reinó en Egipto a lo largo de 20 años durante la dinastía XVIII. El templo se construyó directamente en la roca y consiste de tres terrazas con una amplia rampa que las comunica y funciona como gigantesco vestíbulos para el templo. Dentro del templo se pueden encontrar muchas escenas que representan a la reina con el dios Amon-Ra. El valle de las reinas es la necrópolis de Egipto donde se encuentran enterradas las princesas y las esposas de los faraones del Imperio Nuevo, así como los cuerpos de algunos príncipes. El valle fue descubierto recientemente por el italiano Ernesto Schiaparelli durante una misión que se llevó a cabo entre 1901 y 1906. Aquí sin duda la tumba más importante es la tumba de Nefertari. Se considera la tumba mejor conservada de todo el país. El mausoleo es una obra arquitectónica asombrosa y fue mandada a construir por el faraón Ramsés II. Lo que más llama la atención es la intensidad de los colores de los murales que parece que fueron pintados ayer. Por todos lados se pueden contemplar representaciones de Nefertari en su diferente faceta. Los colosos de Mennon son dos gigantescas estatuas de Amenófis III que presidían su templo funerario en la orilla occidental del Nilo en Luxor. Las estatuas construidas hace 3400 años muestran al faraón tranquilo con las manos en las rodillas mirando al sol naciente. Dedicado al dios Horus, el templo de Edfu es uno de los más grandes de Egipto, después del templo de Karnak y uno de los mejor conservados del país. Las paredes del templo cuentan con ricas inscripciones que proporcionan importante información sobre la época en la que fue construido. Está ubicado en la ribera occidental del Nilo en la ciudad de Edfu y fue construido durante el periodo helenístico. El templo de Kon-Ombu es otra de las atracciones que ver en Luxor. Está aproximadamente ubicado a 40 kilómetros al norte de Azuán y fue construido sobre un promontorio rocoso en la curvatura del Nilo. Se construyó bajo el periodo tolemaico en el siglo VI y II a.C. Es un templo único en su diseño, pues consiste en realidad de dos templos dedicados a dos dioses. Es un templo totalmente simétrico alineado a lo largo de un eje longitudinal. En la fachada existen dos entradas independientes, pero al interior encontramos espacios compartidos por ambos templos. El que está dedicado a Aura Eris se ubica en el norte y el dedicado a Sobek se encuentra en el sur del complejo. El templo de Ramses II, o templo mayor de Abu Simbel, fue construido bajo el mandato del tercer faraón egipcio de la dinastía XIX, Ramses II. Está considerado como uno de los más célebres de todo Egipto y forma parte junto con el templo de Nefertari del complejo Abu Simbel. La construcción del templo duró unos 20 años y es uno de los seis templos excavados en roca que se edificaron en Novia durante el largo periodo del reinado de Ramses II. El propósito del templo era impresionar a los vecinos del sur y reforzar la influencia de la religión egipcia en la región. El templo de Nefertari, esposa de Ramses II, se comenzó a construir en el año 1264 a.C. y se finalizó 20 años después aproximadamente. El templo es una construcción de tipo speos, que son edificaciones talladas en la roca. En la fachada hay seis estatuas colosales, cuatro de Ramses y dos de Nefertari. Todas tienen adelantada la pierna izquierda como si estuvieran caminando. Y llegamos a Aswan, el destino número 12. La ciudad situada más al sur de Egipto y a casi mil kilómetros de distancia del Cairo. La ciudad es conocida tanto por su presa como por el templo de Philae, así como el obelisco inacabado de Aswan. Dedicado a Isis, la diosa del amor, el templo de Philae es uno de los más bellos y mejores conservados del país. Es conocido como la Perla del Nilo. Este templo compone una visita prácticamente obligatoria para todos aquellos que realizan un crucero por las aguas del Nilo. Además de encontrarse en perfectas condiciones de conservación, resulta un auténtico placer llegar hasta el templo en barco. Fue construido en el año 394 de nuestra era. Y al entrar al templo encuentras milenarias piedras inscritas con jeroglíficos. Allí encontrarás los últimos jeroglíficos egipcios que datan de la historia. Es bueno en tu destino también incluir las playas para que así puedas descansar de todo este algarabía que te traen todas estas excursiones. Y realmente la vas a pasar súper que bien en un resort de acá, de todas estas zonas del Mar Rojo. Al Sinaí, en Chamershei, es otro de los destinos turísticos que también puedes llegar. Vas a disfrutar de maravillosos cafés, de las playas divinas. Puedes hacer diferentes excursiones en bananas, en botes, en yates. Puedes hacer snorkeling, puedes bucear y vas a encontrarte con unos corales y arrecifes maravillosos. Durante todo este video he tratado de darte un poco de datos curiosos y de historia de cada lugar para que veas la importancia de cada uno de ellos. Por lo tanto, te aseguro que si visitas Egipto, será uno de esos destinos que no podrás olvidar. Bueno, y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan entendido un poquitico de todos los lugares maravillosos que tiene este precioso país. Y pues nada, recuerda suscribirte, darle like si te gustó el video. No dudes en dejarme tu comentario, en hacerme saber cuáles son otros de los temas de tu interés. Hasta tanto, nos vemos en un próximo video. Chao.